Luego de un diálogo constructivo entre el candidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde, Ramiro Barragán, y el médico Jairo Santoyo, se consolidó un denominado Pacto Blanco por la Salud y el Bienestar de Boyacá, con la única idea de presentarle al departamento una propuesta seria, llena de soluciones reales y efectivas para atender cada una de las necesidades más apremiantes de los boyacenses. Con esta firma, Barragán suma un sector importante como lo es el de la salud. Su propuesta gusta, cada día se consolida y genera seguridad y garantías para un desarrollo sostenible. Su carisma, su experiencia, pero sobre todo su conocimiento y amor por el departamento han convertido a este líder nobsano en el candidato más opcionado para salir victorioso en las próximas elecciones del mes de octubre y así poder llegar al Palacio de la Torre.